¿Dónde está la mierda de Mila? Mila, métete en Eni. Ah, no está aquí, ¿verdad? Ah, no está aquí, ¿verdad? Pero que verga se tiró, ¿verdad? No está aquí, ¿verdad? No está aquí, ¿verdad? No está aquí, ¿verdad? Ah, bueno, está ahí para la verdad. ¿Cómo acaban de activar un nuevo server en Miami que es para Centroamérica? O sea, que ahora sí puedo jugar Ultimate EZ que me veía la ca... Oh, macaco, hablar claro. Vamos a meter tu saco ahora. No. Déjame, déjame. ¿Sabes qué? Deja que salga un Vinicio, cualquier Vinicio. Deja que salga un Macaco. Deja que salga un cualquier Vinicio. O sea, lo voy a hacer a un Macaco bola así. ¡Muja, no va a caer, 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 no va a caer. Pues eso es posible. No, y... Y Manuel, le salió a ode un Arrojo, ¿pa qué verga fue eso? New Tabrirgo. Legatió al portero mío. Y dice al chalá Ferreo. Tuve comprado Neymar. New Tabrirgo, ¿ substitué a un Macaco bolaomon? Las verdaderas belgas, viejo. Buena risa. Se te daño el fuchampi me va a dar mejor Hombre, yo no puedo ver eso, yo me estresaba demasiado cuando el fuchampi me va a estar estresado a otro nivel Pero cuando te iba a dar otro nivel a otro nivel Por lo menos siempre me recataba mi rojito loco, ni pinga Mi rojito es media alta, que chuch Me cuoco loco Yo digo que, yo digo que no, yo digo que es sexo Dale, dale, dale Gary Mackay Cristiano Ronaldo dos Santos Mackay No, el, el, el es Vinny Jr. Mackay, Gary Steven ект Titán Si ven ¿Te acuerdas de eso que le conté? El hora de querer más cara y el mundo más cara Fue lo que llama un minuto de más Yo que llaman un minuto de más Ah, es que ya me lo mandaron Te lo muero, viene mi celular Me chique No te dicen, no Julián, es camio el uniforme Pone el naranja ojo No, macaco, macaco Es que no puedes usar el uniforme ese porque... Porque le de los coloridos ustedes a chuparte hijo de puta Que se vaya para la verga El pantalón es azul que se conforme La verga, tengo esa como me siento viejo Como Maximiliano Meijer, jugó donde necesitas el palaje Manuel habla claro, vamos a hacer un tornito de equipo Métete el huevo como siempre Yo me acuerdo de Héctor y dije Te voy a ganar en la final, hicimos un torneo en la casa Te voy a ganar y dice que te voy a ganar en la final Que no se que gana El primer partido, pues lo elimino Al loco Si, yo quedé en la final y me ganaron en la final Al 4 a 3, al 4 a 2 La verga es mucho por balanza Al vano me gana, listo Me agarro borracho Yo no mas se defende, ahí uno se ataca Tu eres un culo, viejo Es verdad Pero te quiero, Manuel Tengo que tomar un par de pinto también Chucha, viejo Eso va Al nombre del Subway Están todos metidos en el área Están todos metidos en el área No me voy a pasar nada acá solo No, verga se puede buscar estos modos O lo tumbé Se me la vio Se me la vio Se me la vio Y me hay que robarle Dale Dale Me quiero robarle Va a ser largo Eso porque no es bonito de mi cabra Esto es muy, 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 muy Dale 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 Mercaaa Easy Money Ah, ahí está papá Tienes que decir las palabras mágicas Easy Money Viste, viste la palabra mágica Me metí a la forcería, viejo Viste que no ganas una por arriba, Manuel De vez en cuando De vez en cuando no Verga Viste que me tienen ahí puesto viejo En la media o Si entraba la mala mía viejo Que yo no puedo hacer nada viejo Tengo como 3, 5 viejos Me he pedazo Ay, a la ver Tenemos 4 de este lado Es lo que vengo En la Gerson, pene grande Pene brillando Mmm... Que pase Que pase Que pase Lo que bueno Se mantiene el pene bien y brillando Si señor Juan Clay tiene que tirar Un robito gol, y el portero que ha sacado Madre de ese día, ellos si no hubo una vez por ese día Ella es el que tocó muy a la final de ese día Tu es a ese viejo La mierda Vaya la mierda Get in Makai, Steve, Makai Oh, no, que se fue No, no, que no Que vas a tomar tan muy abusado para mi Ya no Esperen, que se fue no O no, si se agrupa nada más para Para escuchar a la maldita Lo hubo todo, es que a mi no me dejaba invitar a la ronante, no se si será por eso La maldita boca Oye, eh Eh, no 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 Allá la perca Allá la perca Allá la perca Allá la perca No se puede ser Si se ponche un feo, viva esa vaina que fue No se puede ser No se puede ser No se puede ser Pégale, señor Mechija Golazo El mero, el mero estaba despedando y mi mero se cayó A ver Un Cuidado Y Ellos en verdad Heле que agarra la ronante Y hay que agarralo Pero como es loco ese portero viejo Como le golean asi Yo no se creo que yo me cae Ese portero ataja eso viejo Sabe la que fue Hey cuantas Si lejos Si 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 Es que estoy lejos aqui no veo el punto amarillo Pero voy a intentar Que golazo Salió de la nada viejo Salió solo viejo en verdad Porque yo no voy al punto amarillo de la mala tire Esa celebración es la que quiero hacer Señor Uchiha te amo Golazo señor Uchiha A la Milán Milán si estas escuchandome y viendo el juego Dame los tiros largos a mi Estúpido No 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 y suelta la chucha pero suelta la verga viejo estoy tocando chas pero es que yo la estoy soltando a huevo de muñequito se fue a largo corriendo o sea que raya huevo yo le estoy tocando la x2 veces que me jalaron yo creo no 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 tengo la valle muore Yo creo que el boludo no me rebala Uy, ¿quién dijo eso? Ay, a la verga, yo creo que el reticciono me rebalo Ey, ¿qué es que te acaban? Ya me lo diste el macho, calma Ay, mamacaco Estaba bravo el tupo Imagina Esa es mamacaco Uy Ya me va por el otro lado Ah, no, no, no me va por el otro Si Eh, la banda Ficha Cuidado la banda Cuidado la banda Oh, buena, mamacaco Dame a la fila Ay Cayo de gay, se me ha enterrado la cabeza en el 10 Estaba esperando un pase Ay, mamacaco No, no, no Ay Es verdad que A nosotros el momento le vuelve más extraño del mundo Pues es más serio, loco Es muy loco No, no, estoy muy lejos No, no, vale No, vale No, vale No, vale Yo te dije Es que Es que Cuando estoy muy lejos No sé No sé cómo No me sale la vaina No me sale la vaina Tampoco sé cómo llenarlo Voy Voy a cubrir la otra parte Por otro lado Vean Vaya que se le cayó el internador Ah, voy a pegar un maticito ati Uy, que bueno Uy, que bueno Ay, mierda, mierda, soy yo ahí Mal balón largo Uy, chucha Merga, me cague Uy, que pasa, mi sabe Nooo, vola Ah, va al pase largo y al quitar que no lo va a dejar de ser de que lo sea Hijo de su entretenimiento es unico el doctor que esta mas que atras de ultimo soy yo y el otro central A PUTA y le dieron 5 mil le dieron la pelota y ya estuvo que fue? que fue? que paso la plata por que la lavada del carro como? que paso la plata por que la lavada del carro por la familia pero si lo voy a la bayuda hay un portero no se ese portero no esta loco el culo de abajo voy a subir la mas que ya no se cuantos son como 7 si nuestro portero eso no es el portero pero chucha si verga que sigue el portero no ya no se cae y con la releva esta pasa? y es una releva fue con los vecinos a poner esa vaina ya no salen? no NO uii uuuu 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 que uuuu vea uuuu No fue ayer Pero que huevo mira eso viejo Mira esa vaina viejo por favor De una mierda Yo se la quito Pero le queda a el pues Que huevo Chucha era para ir arriba lo que mal Se va mucho loco Ahora el jugador Tiene la pelota Retienen el juego Que verga huevo Escucha la tiro pa allá huevo Que pinga salió pa allá Este fue un centro loco Si Ya la gran puta huevo Estos manes goleadas en la forma mas idiota posible Si Buen pase Pase la verdad No puede ser Ta bien truco Ta bien Chucha que van Que me puse detrás Buena loco Uff Mira la fea este Ahí Ah no anda Esta ahí esta Tornale ¡Ahí te lo estoy pasando con él! ¡Lo estoy pasando! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Chucha madre! ¡Chucha madre! ¡Chucha madre! ¡Me parecía buena! ¡Muy bien! ¡Lo sola! ¡ esses yo soy siquiera que les persigua! ¿Qué es que me pasa? ¿Quién más? ¿Qué se hace de esta idea en Internet? ¿Eso es decía que no se le perdí? Chabas, pero no lo perdimos contra... ¿Tu se acuerdas cuando jugamos una vez? El problema es que no tenemos... ellos mismos ¿Dónde ganas? ¿Me trae ese? ¿Me trae el Papamuí? ¿Me trae el Papamuí? Este es un Papamuí te amamos, no, no... ¿Me trae el Papamuí? No, déjame financiar un trozo Yo tengo un piñón Ey, ya tengo un piñón ¿Pero crees que es el trozo? Ey, ey, ey Me cambié la tira Manuel Escueta Oh, señor Manuel Señor Moe O sea madre, este centro Me extraña, loco Ey, ¿no eres fei? Hombre Ey, tira, fue a un malo Llamando de pedazos, se robaron ¿Dónde? Tú me la estás limpando los partidos Quiero que estés, güey Güey, ya velo, güey, ya velo Fíjate Yo tengo toda la suave, puta Yo no tengo la vida Imagino que tiene el arcata de aquí, güey Gala, juega, gala, juega Se vio ni que se vio el papel Ah, boli, volando El boli, loco, el boli Chucha, el boli, loco Chucha, el boli, loco ¿Y esa hay nadie? ¿Y esa boli? Ey, muy, ¿sabes qué? ¿Quién va? Ey, entró a la mila En vez de hacer la de a la c Vamos a invitarla Todas las, ¿eh? Ah, ¿no está? Oh, señor fly ¡Ay! ¿Esto es el primer video? ¿En el barrio? ¡Ay! ¿En el barrio? ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡No está bien! ¡Ah! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡No! Si tienes un golkeeper, go in and just leave the game when you start. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y quién te gusta? No, no tienes que ver si te gusta el barrio. ¿Por qué te gusta el barrio? No puedo ver si. Ah, ¿no te gusta el barrio? ¿Me? No. ¡Ay! ¡No! ¡Te gusta la calle! ¿Tú te das? ¿O? El barrio se dejo en toda casa en el barrio así. un video de grabar de piedra, que se tomó de tensa como el de papel estoy buscando, los mariconos ah, ese es tu álbum que tú te hicieras un grupo pero daley si te ha gustado el chave que es tan lindo un tema de peee mira, te estoy buscando ahora, te quedo una montapla de igualito un tema de peee un tema de peee estoy buscando los videos vistas que lo vemos en el mundo un ruido 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 no, yo no creo que yo intento en ese video tu fue en Instagram? en Instagram ajá pero, espérate a buscar un ruido así me va a pegar con la mano mandamelo en mi 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 van de un ruido ir jajajaja jajajajaja en mi en mi y tumult, guipo al v blas vol y guap g ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 El 9 de área resolvió el mismo proyecto Vamos, pero no ponchame esta vuelta. ¿Tienes para que se mete el gol en el último minuto? Ah ya la pinta, eh. Chucha, sí. No, es lo más rápido. Es, es la botulga conexión de verga, viejo. Eh, chucha, verga, huevado. Así la cago. Chucha, dame, disculpame lo que ery la tiré sin querer. Erika que putazo le tiro al portero a la tabla A poquería de nuevo Uh buen paso Oh dios Me la pasa no se vayan todos Estoy sintiéndolo de manera ¿Como? ¿Estás sintiéndome? Uh Ay pu** Marca al medio Marca al medio Marca al medio Marca al medio Oh que paso Verza ¿Verdinio te estoy invitando mañana? No No Ay brufi A mi no me importa la cabeza hueva Vuelta en verga No No Hubiera seguido corriendo loco Hace largo eh Transporte balón No 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 Ya se la tumbó el luchino Y era para... Era para rodando Oh, verga Verga, que buena Verga, que buena Tan base largo este, puta puta Chuchas en chombo a la piña Mira, mira el luchino Verga viene como un cuento Ay, a la verga Verga A ver, voy a subir un poco este Vale, dale Verga Chucha, buena Barça Vean la piña como me quede ahí Uy, que pase Pinga, que pasezote Verga Ay, que hora pasada Está bien Ay, dios mio Nooo Padre, la saia Seve, seve, seve Como chai vieja Ay, que la tuque yo Debe la tucao el otro No la, la, la de pecha Depecha, man Pegale, pegale No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, mira Si estás aquí, si estás aquí acuérdate de correr por si acaso Yo también te la puedo tirar Mira, mira Dale, jodica A ver, espera, 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 espera Está cubriendo un alante Ajá, está bien Un negro nunca nada, no Buena, esa es una Uy, que buena Uy, que buena Ay, que pasa Mi hijo Cuando me le apuró arriba Un encendio, güey Buen 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 Quindio se pase Oh, Jotibomón Tiene un baile de Jotica Bueno, chica, ¿me recomiendas una hamburguesa o un pene? La verdad, un pene, pero te viene viniendo a cebo, tío ¿Por qué tiene un hombre tan culto culinariano? Vamos a la otra, vamos a la otra Te voy a volar Oh, lo espera, ese puto Perga, bro Uff, super, fai que salga mucho Creo que el título, vivo, está muy bien, está muy bien Oh, sí Está una f*** de fin, hermano, te amo Yo no quiero que te entregui, no, por eso te amo Están brillando demasiado Tío en verdad, se ve en el único río ¿Cómo? Easy money, baby Como? ¿Y eso? Oh, jo 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 Ya voy a ganar Ah, ya la finga, no, 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 ay Casi Casi reporta SASNA Esto estudio me fue todo de Hey, empieza el video desde las 12 Y termina las 6 Puro que yo dije que el antes y el que lo publica Y que lo publica que era una promesa Y termina no siendo nada Una vez uno estudia me puso un video De 45 minutos de una humana A cumplir una piscina en la India Y era muy bien Bueno, tenemos que ir hasta a cocinar Lagarto La altura ven en madera y hueca Si, ahora, de bambú No, sería el muchacho Carga ¡Hacha la pinga! Yo no te lo puedo creer a huevo Es lo más de pinga que dije Hermano La verdad es que sentí como mi muñeco Acelero lento, no sé por qué No sé por qué toqué aquí para pedirla Si no es necesario No te va, no te va, no te va Dale aquí, mira Dale aquí, mira Yo sabía que iba a hacer esos fueques Juegos, pero se quería tumbarlo Y la vamos a tocar No, no estoy ya No lo sabía No lo sabía No lo sabía en un poco de confianza Cucha Dios, no puedo Oh, tienes espacio en mi frente Ya la vega, el bote es todo, wey, cucha Es que practicaste un poquito más ahora Este vuelo Este vuelo lo dejó bien para el lugar Además no se come ni un solo amargo, es buenísimo Esa madre del loco, wey, puta La defensa se quedó congelada Hasta el otro que se va a despedir el arco A causa igual Salinas La tiró muy fuerte, no le dio tiempo a reaccionar al jugador Que verga Puta, como que ocurre el de atrás Buen pase, loco Buena, loco, buen pase Vamos, 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 vamos Buen pase, loco Eso, wey, se lo fue en la luz, yo creo Está cabreo, bien Ahí vamos, ahí vamos Solo a chorrar Acá que está la persona ¡Uh! Era buena esa pelota Pero terminó que Daner al rival Y el defensa Que reviente esta pelota y el eje el peligro mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota ahí se viene y se salió a los brazos ¡Uf! 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 va a la jugada arriba buena 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 Dale 3 para arriba Tiene que dejar que entrar a más 1 y le llegué La pinta de coches Este gol será definitivo en el resultado del partido Buena pelota para afuera Tiene que haber que duerme Llega bien Gros 5 Llega para la bolsa Escucha la madre No loco Cha madre viejo La pinga La pinga Ah child Bien 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 el ataque que los podrían matar en este lugar ladies and gentlemen les cuento que las Gracias por ver el video